La pelota abierta para Lachá, levanta, centra, tejando bien, el barbado, Zahiro Crujo, de Gulles, sin embargo, el jugador Ramos, lanza la pelota abierta, Ramos, Ramos en el centro de Lachá, logra colocar la pelota, el futbolista Paya, que está jugando como central izquierdo, está jugando Ramos como central derecho, la pelota abierta para Caique, Fénix con la pelota, Caique, que levanta el pique en el queso, no llega, el que llega es el faro, corrió, está Nadia, metió en el queso, pelota de segundo, palo, Franco, gol, gol de Fénix, Caique, entró una acción tremendamente menosa en el segundo palo, decretándose el tanto, antes del minuto, 58 segundos, la pelota lanzada en el segundo palo, iba el futbolista, Caique, Armando Méndez, que hacía todo lo que podía, la pasó muy bien de que yo, levantó la cabeza, contemple, con Madre, la pelota que fue de palo derecho a palo izquierdo, Armando Méndez, que se desesperaba, la arrolló en última instancia, Armando Méndez, lo cierto es que pasó a ganar, el equipo de Fénix en forma sorpresiva en el Gran Parque Central. Qué manera de comenzar, tal vez se demoró en el ingreso Fénix, porque tenía guardada esta sorpresa, un gol en el vestuario, de ahí lo trae el equipo de Juan Ramón Carrasco, una muy buena combinación ofensiva, dormido nacional en el fondo, durmió la siesta el equipo tricolor, arremetía Caique, para mí también Armando Méndez le empuja, en definitiva, gana Fénix, que le pone un condimento adicional al arranque del partido. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Goñina 12, para crecer. A Juan Coluca, la pelota en decisión de Corujo, esta radio y tal, la radio de la Copa América, todos los días, todos los partidos, se lanza abierto a la borda, gana Fénix, repito, apuntando a cero, la pelota en decisión de García, atropella velamente por la punta derecha, Luz Capaya, metió a Fernández, a Vergesio, tiró, gol, gol, gol de Nacional, ruge Vergesio, ruge, ocho minutos, que comienzo de partido, muy vivo, en acción intuitiva, Pablo García, muy bien también, argentino Fernández, que definición, descachetada, al ángulo, del cordobé, del capitán Vergesio, ocho minutos espectaculares, de carga por carga, de tú a tú, como se dice en España, y en el parque, ruge Vergesio, ruge, la colgó del ángulo, están empatando uno a uno. El partido nos atrapa, el partido nos cautiva, los que atacan mejor que los que defienden, Nacional salió furioso a buscar el tanto de igualdad que lo merecía, había estado cerca, Leandro Fernández en la anterior, ojos en la nuca, el argentino, lo puso camino del gol, lo fusiló Vergesio, un partido para alquilar balcones, tenemos en el parque central. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Con y la doce, para crecer. La tabla, empatando uno a uno, marcador que presenta Simaco, por el campeonato uruguayo, uno más para Trader, ha tomado la pelota García, le va a colocar cortito para Vergesio, Vergesio para Treza, Treza, o tres para García, García para Leandro Fernández, toca bien, Nacional, toca bien, la pelota por abajo, va arrestando violentamente al cero, Ramos, recupera los ticolores, toma la pelota Facundo Piri, deriva a la borda, este es para Neves, Neves se le pisa a la borda, otra es para Neves, Nacional domina, la pelota Vergesio, que está clarito, lanza cortito la pelota en la sesión del futbolista Neves con Treza, la pierde Treza, y va despejando bien el volante, ha vuelto el argentino para agachar el ataque, va colocando izquierda para Maurya Franco, remata Franco Arbotó, como presiona Nacional, impresionante la presión tricolor, está como atado Fénix para salir, la pelota por abajo para Armando Méndez, corrió, llegó, al fondo de la cancha se para Armando Méndez, pelota Fernández, cabecea a Vergesio, gol de Nacional, también de cabeza, colgado en el cielo, ruge Vergesio, ruge, anticipaba, presionaba, estaba incómodo Fénix, gran presión del equipo de Capuccio, y en el centro, y el futbolista Vergesio que está iluminado, desde el primer segundo del partido, saltó con una jerarquía bárbara, a lo arretime, y cabeceó la pelota al ángulo, y Fénix, que ganaba 1 a 0, ahora está perdiendo 2 a 1, otra vez ruge Vergesio, ruge. Sí, 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 le tiraron los bigotes al tigre, mirá lo que pasa, se despertó Vergesio, y cambió la tarde que arrancaba complicada para el tricolor, lo asfixiaba, no lo dejaba respirar, Nacional a Fénix no lo dejaba salir, le llegaba por todos lados, era cuestión de momento de que cayera por su propio peso, un golazo de Vergesio, gana Nacional, y está bien, aquí en el Parque Central. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Tercero. La pelota abierta para Armando Méndez, Armando Méndez va colocando atrás al botín Javarichal, estamos en 27 minutos, pidió el tiempo a la jornación, después de 4 o 5 minutos, que fueron inquietantes, la pelota abierta, recuperación por parte otra vez de Pablo García, está en todos los sectores, García logra colocar a Argentino Fernández, a Vergesio, a Teresa, entró, va a tirar, metió en centro a Vergesio, gol de Nacional, otra vez, otra vez, otra vez Vergesio, en la línea, se le tiraron un par de azaderos, para mí la tocó en última instancia a Vergesio, tercero, triplete, Nacional, antes de la media hora, está ganando 3 a 1, les habíamos anunciado, que el punta cordonés, desde el comienzo, estaba iluminado, estaba realmente como un elegido, para grandes partidos, y ha hecho 3 goles, en menos de media hora, repetimos, para ser más concreto, en 27 minutos, ha hecho 3 goles a Vergesio, tenemos este último, porque 2 muchachos de Feni, se tiraron la línea, el juez, a quien se lo adjudica, lo cierto, es que lo de Vergesio, ha sido genial, gran velocidad, y gran pase de Teresa, en la acción anterior, está ganando Nacional, 3 a 1, por 3, por 3, Ruge, Vergesio, Ruge, y rápidamente, una tarde, que comenzó adversa, parece que Nacional, la resuelve, prematuramente, aquí en el Gran Parque Central, en otra velocidad, Nacional tiene caja de sexta, Feni no pasa de cuarta, que goleador, con su estudinario, tremendo, Gonzalo Vergesio, gana, gusta, y está a punto de golear, el equipo de Capucho, Hábitab, hacemos la vida más fácil, con ir a 12, para crecer, no,